Muchísimas gracias chicos, porque ¿Qué creen? Ya estoy aquí y estoy con la licenciada Miriam Terrazas Orozco, ella es abogada de la asociación TENEC USUMCHIC y mujeres huastecas y viene a platicarnos acerca de la campaña Naranja, a ver, platícanos, ¿Qué es esto? Bueno, buenos días primero. Buenos días, yo soy la abogada voluntaria de la asociación TENEC USUMCHIC Mujeres Huastecas, venimos invitando a la ciudadanía en general, a la ciudadanía potosina para el efecto de que cree un video a favor de la campaña Naranja, el video es respecto a erradicar la violencia contra la mujer, los niños, niñas, adultos, en conmemoración del 25 de noviembre, que es el día internacional de la eliminación contra la violencia de la mujer. Oye, a mí me llama muchísimo la atención y me...